¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Unicom TV. Nos acompaña el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, comisario mayor licenciado en Educación, Gonzalo La Rosa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo evalúa usted la situación del sistema penitenciario a dos meses de haber asumido la dirección del INR? Bueno, el sistema penitenciario, como toda institución, es una institución compleja, compleja desde el punto de vista de los actores que intervienen dentro del sistema, que son muchos y muy variados, y el sistema está en construcción. Venimos desde el año 2010, las políticas de Estado han determinado que la creación del INR ha determinado que haya un nuevo organismo, o sea, la vieja Dirección Nacional de Cárceles, y eso genera una transformación, ¿verdad? Estamos en el 2017, es una institución que viene caminando hacia una transformación en cambio de paradigma, y eso genera tensiones, genera diferentes visiones y miradas desde diferentes actores de la sociedad, y bueno, eso genera sus complejidades, ¿verdad? Y en eso se está trabajando. ¿A cuánto asciende la población privada de libertad? Estamos en un promedio de los 11.180 internos a nivel nacional. ¿Es posible multiplicar la experiencia tanto de la unidad número 6 de Punta de Rieles como del polo industrial a otras unidades del sistema? Yo creo que toda experiencia es replicable en cuanto se den las mismas condiciones o las condiciones similares que favorezcan replicar una condición. Siempre pongo este ejemplo, me parece que es muy gráfico. La misma población que tenemos en Punta de Rieles hay 600 internos, en varias hectáreas, en condiciones donde hay situaciones, hay empresas trabajando, donde hay más educación, donde hay un montón de baterías, de herramientas socioeducativas, que en el módulo 8, por ejemplo. El módulo 8 tiene 700, 100 internos más que los que tiene Punta de Rieles, pero los tenemos en un solo sector, en un solo módulo. Yo siempre digo esto, y con, por ejemplo, 20 funcionarios, o 700 con 20 funcionarios, que ahora se están incrementando, o sea, se está trabajando sobre eso, pero no es lo mismo. Punta de Rieles son 600 internos, con 150 operadores, con casi 100 policías. Yo siempre digo, es replicable las situaciones en las condiciones materiales que tienen los otros, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas sobre la construcción de la nueva cárcel de participación público-privada? Es innovador a nivel del Uruguay, es la primera experiencia, y sin duda que va a colaborar a lo que es el descongestionamiento de las plazas que se tienen, ¿verdad? Hay que tener bien claro, no caer en el facilismo a veces, decir, bueno, sí, cárceles no, educación sí, yo creo que ambas cosas. Se necesitan espacios, o sea, la gente que tiene uno, de alguna manera, en sobrepoblación, uno no le puede decir, no, crear más espacios. No, hay que crearlos, hay que crearlos porque hay que crear las condiciones materiales para que la gente pueda, podamos intervenir desde lo socioeducativo. Entonces yo creo que es súper necesario crear más espacios, la triple P, la cárcel de Punta Rieles viene muy bien, va a tener la capacidad para casi 2.000 internos, y bueno, y eso el sistema lo va a sentir, especialmente con CAR, Libertad, esos lugares que están necesitando más espacios para poder desarrollar intervenciones socioeducativas impostergables con la población reclusa, ¿verdad? El comisionado parlamentario tiene una visión crítica sobre la administración de algunas unidades o de algunos sectores, ¿cuál es su opinión? Yo creo que la construcción, cuando la visión crítica es constructiva, es para aportar, yo creo que hay que prestarle atención. Yo, o sea, comenzamos la nota diciendo que justamente que el INR es un lugar muy complejo por los múltiples actores que intervienen, actores de todos, de los abogados, jueces, docentes, psicólogos, policías, operadores, o sea, hay actores políticos, eso es una, digamos, una fauna muy interesante de la multiplicidad de visiones que tenemos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a escuchar, yo creo que el comisionado parlamentario le va haciendo un análisis que en algunos puntos son compartibles, en otros no, pero eso es lo que hace la construcción de institucionalidad. ¿Cuáles son las metas iniciales que se han planteado en estos dos meses para la gestión? Principalmente lo que uno intenta realizar a través de las directivas que hay desde las directivas políticas del Ministerio, es llevar las políticas adelante de la mejor manera y bueno, y ahí con el equipo es generar equipo, es generar conciencia de que hay que realizar cambios, de que hay que profundizar los cambios, de que hay que tener una visión mucho más, no tanto de la seguridad pasiva, sino de una seguridad dinámica. Lo que nosotros tenemos que hacer, el acento es el trabajo en las medidas de seguridad activa, que tienen que ver con estudio, con trabajo, con toda esa batería de medidas educativas, que en realidad lo que hace es el trabajo en la convivencia. Hay que desarrollar y concientizar y generar conciencia en el funcionario que toda aquella actividad que genere un mejor clima, que genere una mejora en el relacionamiento con los internos, es una mejora en el trabajo y la calidad de vida del funcionario. Entonces se dan de la mano. Esa es la forma de bajar justamente los índices de violencia, es la forma de bajar los homicidios, los suicidios en las cárceles. Hay que profundizar el trabajo de salud mental, hay que profundizar el trabajo justamente de los médicos, para estar atentos, tener una visión, un oído atento a las situaciones depresivas, de situaciones llamadas de atención que tiene la población reclusa. Y bueno, yo creo que va por ese lado poner ese matiz, profundizar en eso, o sea, despoliciar el sistema y generar que sea más pedagógica la cuestión y no tan policial, ¿verdad? Bueno, la Rosa, le agradecemos por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Con ustedes nos reencontramos en una nueva edición de Unicom TV. Hasta entonces. Unicom TV. Unicom TV. Gracias.